De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y su recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que te estás atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás Oye mi canto La tierra te da La tierra te da La tierra te da La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás Como me duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te da La tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás En medio del alma, cuando tú no estás